¿Qué pasa? Acabas de llegar a El Charco Express, un podcast de opinión sobre medioambiente. Soy Enoch Martínez, ambientólogo y profesional del medioambiente, y hoy voy a opinar sobre los calores del verano. El pasado julio fue el más caluroso en 174 años, según los Centros Nacionales de Información Ambiental de la NOA, la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica de los Estados Unidos, que es los registros que tiene. La temperatura media de la superficie global terrestre en julio estuvo 1,12 grados Celsius por encima del promedio, siendo el mes de julio más cálido en los registros de la NOA. Por cuarto mes consecutivo, la temperatura global de la superficie del océano alcanzó también récord. También la Antártida continúa en mínimos históricos, y registró por tercer mes consecutivo una extensión de hierro marino récord. Y América del Sur tuvo un julio con la anomalía de temperatura mensual más alta jamás registrada, de 2,19 grados por encima del promedio de ese mes. Este julio la temperatura promedio se situó por primera vez un grado por encima del promedio a largo plazo. Recordemos que julio, a nivel planetario, es el mes más cálido, y además fue 0,20 grados más cálido que el récord anterior, que tampoco era muy lejano, era de julio del 2021. A nivel mundial, julio estableció el récord de anomalía mensual más alta en la temperatura de la superficie del mar, siendo ésta de 0,99 grados por encima del promedio. Además, la cobertura de hierro marino alcanzó un mínimo histórico. Fue la más baja jamás registrada en un mes de julio. El anterior mínimo fue en 2019, tampoco muy lejos. Y luego vienen algunos a decirnos que en verano siempre ha hecho calor. ¿Verdad? Y nada, este ha sido el Charco Express de hoy. Lo encuentras en podcastidae o en elcharco.es. Y si alguien te pregunta, no lo dudes, te lo dijo en 8mm. ¡Nos escuchamos!